¡El naricón! Yo bajo actualizando Hola amor, ¿cómo estás? Quiero saber qué fue de ti Han pasado los años y yo sigo pensando en ti Muchas veces pensé cómo podría volver a encontrarte Pero la vida es así y nuestros caminos quiso dividir Y ahora que te vuelvo a ver, mi corazón me voy a latir Tú no ves cómo tiemblo, siento que me muero por tenerte cerquita de mí Tú no ves cómo tiemblo, siento que me muero por tenerte cerquita de mí Y te amo, te amo, te amo, quiero tenerte junto a mí Te amo, te amo, te amo, quiero tenerte cerquita de mí Te amo, te amo, te amo y ya no puedo seguir sin ti Te amo, te amo, te amo, te amo solo a ti Ay amor, ¿cómo estás? Quiero saber qué fue de ti Han pasado los años y yo sigo pensando en ti Muchas veces pensé cómo podría volver a encontrarte Pero la vida es así y nuestros caminos quiso dividir Y ahora que te vuelvo a ver, mi corazón me voy a latir Tú no ves cómo tiemblo, siento que me muero por tenerte cerquita de mí Y te amo, te amo, te amo, quiero tenerte junto a mí Te amo, te amo, te amo y ya no puedo seguir así Te amo, te amo, te amo y ya no quiero separarme de ti Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, soy lloró a ti Te amo, 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 te amo Gracias.